En el último piso arriba, en el techo, ese edificio de 100 pisos de alto. Y justamente al lado hay otra torre igual, de 100 pisos. Y de torre a torre hay un tablón de un pie de ancha. Y te dicen, amigo, te voy a dar mil dólares. Si consigues cruzar de esta torre a la otra, sin seguridad, eres tú contra el viento y la situación atmosférica en ese momento y sobre todo la altura que vas a tener el piso para poder llegar. Y te vas a ganar mil dólares. Es más, ponle la cantidad tú. Vas a arriesgar tu vida para cruzar de un edificio a otro. Por cualquier cantidad de dinero, contrato. La mayoría de las personas diría, yo no voy a arriesgar mi vida por mil, por 100 mil, por 150 mil dólares no voy a arriesgar mi vida. Pero ponemos y cambiamos la situación. Es por eso que el por qué es importante. Porque si te dicen, estás en esta torre, estás tú y al otro lado está tu familia. La única forma de que la vuelvas a ver es de que pase la madera para que puedas estar con ellos. No hay otra opción. Cruzarías la tabla, cruzarías con el viento, con el sistema atmosférico, con la altura. ¿Te atreverías a cruzarla? Sí o no. La misma distancia, la misma altura, el mismo peligro. Con diferente por qué.